Sobala y no tenga pena Que termina de verdad Esa mula te cantera Escógeme más a mí Puede pasarle a cualquiera Que pretenda conseguir Una mula de rumbera Sobala y no tenga pena Tengo a la hora de bailar Pinto Rodríguez y su banda Para ponerte a gozar Sobala, 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 pulando Para que pase un buen rato Ahora que la ronda empieza No te vayas a quedar El primo le mete el ritmo Pone todo el mundo a gozar Sobala, sobala, sobala Sobala, sobala, sobala Hasta que tú digas yo me pongo a cantar Y yo paso un buen rato acá ¡Venga! 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 Sobala, 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 sobala Oye, ya, ya, y ya, 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 ya ¡Gracias!